Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de Fichines Online, bienvenidos a WorldBots una vez más les gustaría tener un mapa como este o como otros cientos de mapas que hay disponibles para descargar hoy les voy a contar como descargar e instalar un mapa de WorldBots así que un likecito y comenzamos arrancamos entonces lo primero que tienen que saber que actualmente la mejor fuente de mapas y mods es el discord oficial de WorldBots, voy a dejar un link en la descripción de este video para poder entrar al discord oficial de WorldBots, acá ven el mapa que estaba mostrando recién en el juego y también en el de Fichines Online también se los dejo en la descripción porque ahí voy a estar posteando mis propios mapas una vez que entran al discord de WorldBots lo primero que tienen que hacer es venir a este canal que dice Choose Your Race y elegir una de estas cualquiera yo elegí esta que es humano pero puedes elegir la que vos quieras, no cambian nada pero luego que hagas eso ya vas a poder ver el resto de los canales y el canal que nos interesa para hoy es este, Save File Sharing vas a entrar ahí a Save File Sharing y vamos a esperar a que, ahí va, ahí entró y vas a buscar el mapa que vos quieras, hay un montón de mapas, hay algunos buenísimos, otros no tanto ven este de Grecia está muy bueno, o de Corea mejor dicho está muy bueno aquí está Shrek, no sé cómo hicieron eso pero bueno está por si lo querés bajar acá hay uno de Europa y bueno vamos a mostrarles cómo descargar e instalar alguno vamos a buscar alguno que esté más o menos interesante a ver este de Europa es muy chiquitito, a ver este de Europa por ejemplo lo que van a ver acá es que está el archivo para descargar, sí en algunos casos también tiene la foto para descargar pero bueno ahora les explico para qué es la foto lo más importante es descargar el archivo map.json si quieren descargar la foto eso le va a servir para el preview, la miniatura del mapa cuando lo cargan en el juego si no les va a aparecer todo azul ahora les voy a mostrar cómo pasa una vez que descargaron eso vamos a ir a la carpeta en mi caso va a ser la de downloads o descargas y vamos a copiar o mover el archivo si vamos a copiarlo y yo voy a poner control c para copiarlo ustedes pueden poner control c o control x o botón derecho copiar cortar cualquiera de esas opciones sirve y vamos a ir a app data con porcentajes y porcentaje app data porcentaje y los jugadores de minecraft deben conocer seguramente esta carpeta y no vamos a ir a roaming sino que vamos a ir a vamos a subir a app data vamos a ir a la carpeta local low dentro de la carpeta local low vamos a ir a esta que dice m carpenco si ahí vamos a ir a world bots y ahí vamos a ir a saves en saves van a estar todos los mapas que ustedes hayan guardado en algún momento yo tengo bastantes pero bueno y lo que van a hacer es crear una nueva carpeta con el número si en este caso sería save23 vamos a crear nueva carpeta entonces como decíamos save23 en mi caso si en tu caso si tenés no sé tres mapas haces save4 si el número siguiente al que tengas y vamos a entrar ahí y vamos a pegar el mapa que habíamos descargado si yo puse control v corta o control v como quieras llamarlo o botón derecho pegar y en este caso que me aparece un paréntesis y un número eso lo voy a borrar tiene que decir map solamente y si descargamos la imagen también la vamos a pegar acá si vamos a ver si lo podemos hacer vamos a descargar guardar imagen como y vamos a ir a app data nuevamente local low mcarpenco world bots saves 23 si tiene que decir preview le vamos a cambiar esto le vamos a sacar el 01 y guardar entonces ahora podemos ir al juego y cargar nuestro mapa nuevo entonces en el juego vamos a ir a la opción para cargar mapas que es esta cajita de acá y como verán está acá con la foto y todo perfectamente vamos a poner cargar nos dice que vamos a perder los cambios del mapa anterior pero no me importa porque ya lo tengo guardado y vamos a esperar a que se cargue el mapa y ahí tenemos el mapa cargado en este caso nos vino con ciudades y así que eso lo tienen que verificar cuando descargan el mapa si no lo quieren con ciudades busquen alguno que no las tengan en este caso están todos los países puestos y en inglés quizás a mí en mi caso personal no me interesa eso obviamente puedo editarlo y matar a todos y empezar de cero pero bueno quizás no quieren hacer eso y lo que prefieren es encontrar algún mapa que no tenga ya las ciudades bueno eso se fijan en el disco como como aparece y como ven si si está bueno o no les no les sirve pero bueno ven como elimino acá todas las ciudades obviamente van a quedar vivas las personas pero con la goma los puedo borrar y listo ya tengo este mapa para jugar bueno no borré los de arriba pero es un ejemplo solamente así que súper simple sigan los pasos como les dije no van a tener problemas para descargar e instalar mapas en wordbox espero les haya servido comenten ahí si les sirvió y yo me despido hasta el próximo vídeo chau chau